A lo largo de cada semana, los creyentes deben enfrentar varias dificultades que atentan contra su vida de piedad. Deben combatir con las tentaciones que lo asaltan cada día al transitar por este mundo. Deben luchar por mantener su mente en el cielo, mientras tratan continuamente con cosas de este mundo, de esta tierra. Su esperanza debe ser celestial, pero muchas expectativas de la vida presente compiten con todo aquello que esperamos en el reino venidero. A todo esto debemos añadir las presiones que enfrentamos cada día al tratar de sacar el tiempo que necesitamos para cuidar nuestras almas y las almas de otros, mientras cumplimos con todas nuestras responsabilidades como esposos, como padres, como ciudadanos de una nación, como miembros de una sociedad. Los cristianos luchan durante la semana por encontrar tiempo. Tiempo para leer las Escrituras, tiempo para orar, tiempo para leer buena literatura cristiana, tiempo para nutrir adecuadamente sus almas, tiempo para visitar a un hermano en necesidad, tiempo para compartir el Evangelio con otros. Tiempo, 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 cuán difícil es, hermanos, encontrar durante la semana tiempo para todas estas cosas. Pero eso, por esa razón, el día de reposo es tan importante para la salud espiritual de los creyentes. Dios, en su sabiduría, ha apartado un día de cada siete para que su pueblo se dedique en una forma especial a adorarle a Él, a tener comunión con Él, a cuidar de la vida espiritual que nos fue impartida cuando el Espíritu Santo nos llamó a salvación. No que los cristianos no hagan esto en los otros días de la semana, yo no estoy diciendo esto. Nuestra comunión con Dios y el cuidado de nuestras almas es un asunto de todos los días. Todos los días debemos sacar tiempo para estas cosas. Pero dadas las presiones que enfrentamos durante la semana, Dios ha establecido que apartemos un séptimo de nuestro tiempo, un día de cada siete, para dedicarnos a esta tarea en una forma especial. Es de eso que trata el cuarto mandamiento del decálogo que comenzamos a estudiar en nuestra serie de sermones unos domingos atrás. Éxodo capítulo 20, versículos 8 en adelante. Éxodo capítulo 20, el texto que hemos estado estudiando ya desde hace varios meses. Versículo 8 hasta el 11. Dice así el cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, por tanto, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Como hemos visto ya en otras ocasiones anteriores, este es el mandamiento del decálogo que más cuestionamientos levanta. ¿Deben los cristianos apartar un día de cada siete, como hacía el pueblo de Israel, para dedicarse de manera especial a la comunión con Dios y al cuidado de sus almas? Si la respuesta es afirmativa, ¿cómo se supone que debemos guardar hoy el día de reposo? ¿Cuáles cosas son apropiadas y cuáles inapropiadas y aún pecaminosas en este día? ¿Por qué los cristianos apartamos el domingo, el primer día de la semana, y no el sábado, como hacían los judíos en el Antiguo Testamento? ¿Cuándo y por qué ocurrió este cambio? Podríamos traer a colación muchas otras preguntas relacionadas con este mandamiento, pero muchas de ellas quedan esclarecidas cuando establecemos el propósito original por el cual el día de reposo fue instituido por Dios. Es por esta razón que antes de pasar a estudiar el texto de Éxodo 20, nos hemos detenido a considerar tres textos claves de las Escrituras que revelan el propósito y el diseño original de Dios al establecer el día de reposo, de los cuales hasta ahora hemos podido ver dos, Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, y el profeta Isaías capítulo 58, versículo 13 al 14. En la mañana de hoy, concluiremos este aspecto de nuestro tema a la luz del otro texto clave de las Escrituras, en el cual deseo que veamos, hermanos, la importancia capital. Oigan bien, me estoy escogiendo las palabras con cuidado. La importancia capital que tiene el día de reposo en la vida de un hijo de Dios, tomando en consideración lo que decíamos al principio, es difícil durante el resto de la semana dedicarnos a la comunión con Dios y al cuidado de nuestras almas como quisiéramos. Y ambas cosas, profundizar en nuestra relación con Dios y cuidar nuestra vida de piedad, requieren de tiempo, tiempo. El día de reposo es un regalo que Dios nos ha dado, un paraje en el que podemos descansar para poder renovar nuestras fuerzas cada semana y continuar nuestro peregrinaje hacia la Canaán celestial. Ya hemos considerado Génesis 2, Isaías 58. Quisiera ahora, por favor, hermanos, que fueran conmigo al Salmo 92. Salmo 92. Esta mañana, providencialmente, el pastor Salvador Gómez comenzó una serie, el uso de los salmos para cultivar nuestra comunión con Dios. Bueno, en esta mañana vamos a estudiar el Salmo 92. Dice allí este Salmo, alabanza por la bondad de Dios. Y el subtítulo, que es parte original del Salmo, dice, Salmo, punto, cántico para el día de reposo. ¿Cuál es el subtítulo original que tiene este Salmo? Cántico para el día de reposo. Este título del Salmo nos indica que se trata de un cántico para el día de reposo. Muy probablemente para ser entonado en el santuario durante el sabah. El sabah, comentando acerca de este título, Spurgeon dice lo siguiente, El sabah, o día de reposo, fue puesto aparte para la adoración del Señor en la consumación de su obra creadora. Recuerden, Dios concluyó la creación y estableció el día de reposo. De ahí lo apropiado de este Salmo. Los cristianos, sigue diciendo Spurgeon, pueden tomar vuelos más altos aún en esa adoración en el día de reposo, por cuanto ellos celebran no sólo la consumación de la antigua creación, y eso lo pongo yo entre paréntesis, sino más bien la consumación de la completa redención. La consumación de la completa redención. Ahora bien, hermanos, es indudable que la adoración corporativa, la que estamos llevando a cabo hoy en la mañana, es uno de los elementos más importantes del día de reposo. Y ya que este Salmo fue compuesto, el Salmo 92, para el uso del pueblo de Dios congregado en el día de reposo, la adoración corporativa será nuestro foco principal de atención en esta mañana. Esa adoración que llevamos a cabo el primer día de la semana como iglesia. Ahora, hermanos, esa adoración que nosotros llevamos a cabo como iglesia en la mañana y en la tarde del día de reposo, esa adoración ejerce una influencia que nos afectará durante todo el día, aún en esas horas en que no estemos aquí en la iglesia. Así que indirectamente, el Salmo 92 nos enseña algo, no sólo de lo importante que es la adoración corporativa en el día de reposo, sino que nos enseña algo de la importancia del día de reposo en sí mismo, tal como fue originalmente establecido y diseñado por Dios en el paraíso. Este Salmo nos revela tres elementos que apuntan hacia la naturaleza especial de este día. Y les voy a dar un recurso mnemotécnico para que puedan recordar estos tres elementos. Tres palabras claves. Celebración, anticipación y recreación. Niños, cuando sus padres en esta tarde o el mediodía después de la comida estén repasando este sermón con ustedes y les pregunten cuáles fueron los puntos del pastor esta mañana, sólo recuerden estas tres palabras, celebración, anticipación y recreación. El día de reposo es un tiempo de celebración. El día de reposo es un tiempo de anticipación. El día de reposo es un tiempo de recreación. Debo reconocer por justicia que en el estudio de hoy tengo una gran deuda con el libro de Joseph Piper, titulado El Día del Señor. Hay un autor llamado Joseph John Piper, no, este es Joseph Piper, titulado El Día del Señor. El estudio que él hace allí del Salmo 92 me fue de mucha ayuda en mi propia preparación para exponer este texto en esta mañana. Veamos, hermanos y amigos que nos visitan, estos tres elementos ya mencionados uno por uno. En primer lugar, el día de reposo es un tiempo de celebración. El día de reposo es un tiempo de celebración. Versículos 1 al 5. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tomo suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Este Salmo, diseñado, no lo olviden, hermanos, compuesto para ser entonado en el día de reposo, comienza con unas palabras de adoración. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. La adoración a Dios es central y prioritaria en la vida del creyente. Un creyente verdadero puede ser descrito, puede ser definido como un verdadero adorador. Es así como el Señor Jesucristo define a los hijos de Dios en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. La hora viene, y ahora es, dice Cristo, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hermanos, Dios está buscando pecadores, no sólo para darles ticket gratis para ir al cielo. Dios está buscando pecadores para convertirlos en adoradores. Esa es la perspectiva que Pablo presenta también en Filipenses capítulo 3, versículo 3. Hablando de los creyentes, Pablo dice, nosotros, los creyentes, somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, literalmente, los que en espíritu adoramos a Dios. Así se manifiesta la realidad de nuestra salvación, en nuestra adoración a Dios. Una adoración que nada tiene que ver con un ritualismo externo, sino más bien con una condición del corazón. Los judíos se gloriaban en llevar en sus cuerpos una marca física que los señalaba como miembros del pueblo de Dios. ¿Cuál era esa marca física? La circuncisión. Esa marca era todo para ellos. Pablo dice a estos hermanos, no, nosotros, no ellos, nosotros somos la verdadera circuncisión. Pues aunque no llevamos esa marca física en el cuerpo, nuestros corazones han sido circuncidados. Nuestros corazones han sido purificados por la sangre de Cristo, transformados por el poder de Dios. Nuestra adoración nada tiene que ver con un ritual externo, sino más bien con una realidad interior. En espíritu adoramos a Dios. Ahora bien, hermanos, esa adoración que emana continuamente del corazón del cristiano, encuentra su manifestación más gloriosa y sublime en el culto público de adoración. En el día del Señor, el pueblo de Dios se reúne en la presencia especial de Dios para adorarle, para tener comunión con Él, en una forma que no tiene comparación con ningún otro acto de adoración que podamos rendirles como individuos. Yo no dudo que muchos aquí, en su devocional personal, tienen tiempos sublimes de adoración a Dios. Mire, pastor, este viernes pasado me levanté temprano en la mañana, tomé la Escritura, tomé mi ignario, y yo quiero que usted sepa que en mi devocional yo me pasé por las puertas de perlas del cielo. No lo dudo, hermano, y qué bueno. Pero la adoración que nosotros podemos llevar a cabo aquí como iglesia no tiene comparación con ningún otro acto de adoración que nosotros podemos rendir a Dios como individuos. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, que la iglesia es la casa de Dios. Y no olviden, hermanos, que la iglesia no son cuatro paredes con ventanas y ladrillos. La iglesia somos nosotros dondequiera que estemos congregados en el nombre de Cristo. Y Pablo dice que ese grupo de santos congregados en el nombre de Cristo es la casa de Dios, es el santuario de Dios, es el lugar donde Dios manifiesta su presencia especial en esta era del nuevo pacto. Cuando los creyentes se reúnen en el día del Señor, Dios, hermanos, el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, Dios, hace descender su gloria sobre este lugar. Aunque no veamos ninguna de las manifestaciones físicas que acompañaban la gloria de Dios en el antiguo pacto, no por eso, hermanos, esa presencia, esa gloria, viene a ser ahora menos real. Cristo prometió su presencia en medio de su pueblo cuando éste se reúne en su nombre. Él camina en medio de los siete candeleros de oro, dice en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 13. Y el mismo Señor nos dice que esos candeleros representan sus iglesias locales. Así que la adoración que rendimos a Dios cuando nos congregamos como iglesia es algo sumamente especial. Hermanos, es un insulto que un creyente falte al culto de adoración sin una causa justa. Dios ha descendido de los cielos para encontrarse con su pueblo. Eso es algo especial. Ningún otro acto de adoración, por glorioso que éste sea, puede compararse con el que las iglesias locales rinden en la presencia especial de Dios cada domingo. Por eso no debe extrañarnos que este cántico, el Salmo 92, compuesto para el día de reposo, se inicie con una palabra de adoración. Esa palabra puede ser traducida también como saludable, deleitoso, placentero. La verdadera adoración no sólo es buena a los ojos de Dios, es una buena obra, sino también de bendición para nuestras almas. Es deleitoso, es placentero, es saludable adorar junto con el pueblo de Dios en el día del Señor, en su presencia especial. ¿No ese es el testimonio que encontramos también en el Salmo 133? Entonces, mirad cuán bueno y cuán delicioso es, bueno y delicioso, habitar los hermanos juntos en armonía. Y dice al final de este Salmo, allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Hay una bendición especial reservada para ese tiempo cuando los hermanos habitan juntos en armonía en la presencia de Dios. Por eso el verdadero creyente espera con expectación este momento en que junto al pueblo de Dios pueda exaltar las maravillas de su Dios. Ese día proclamamos corporativamente la grandeza de su nombre y su fidelidad para con nosotros. El salmista nos enseña aquí que esa adoración es producida por la comprensión de quién es Dios y de todo cuanto ese Dios hace a favor nuestro. Noten el versículo 1, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. El salmista dirige nuestra atención a dos de los nombres por medio de los cuales Dios se nos revela en su palabra. El primero es Jehová, yo soy el que soy. Ese nombre nos habla del Dios eterno, autosuficiente, el que subsiste por sí mismo, de quien todos los seres y cosas derivan su existencia, el Dios que ha hecho un pacto con su pueblo de no volverse atrás, de hacernos bien. Ese nombre Jehová es el nombre por medio del cual Dios se nos revela en su palabra como el Dios de su pueblo, como el salvador y redentor de sus elegidos. El segundo nombre que encontramos en el versículo 1 es el Elión, el Elión. Se traduce aquí el Altísimo, el soberano poseedor de los cielos y de la tierra. Así que estos dos nombres nos hablan del Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra y que gobierna soberano sobre ellos, pero también del Dios del pacto que interviene en la historia para la salvación y preservación de su pueblo. Por ejemplo, los creyentes adoramos a Dios porque Él es nuestro Creador y porque Él es nuestro Redentor. Él es nuestro Creador y todas las criaturas creyentes o incrédulas, todas las criaturas de Dios deben rendirle adoración sólo por el hecho de ser sus criaturas, pero Él es también nuestro Salvador, el Dios del pacto, el Dios que pagó por nosotros un precio sumamente alto. Porque habéis sido comprados por precio, dice Pablo en 1 Corintios 6.20, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No nos pertenecemos a nosotros mismos en ningún sentido, hermanos. No nos creamos a nosotros mismos y mucho menos nos salvamos a nosotros mismos. Todo lo que somos a Dios le pertenece y Él quiere que nos dediquemos a adorarle especialmente en este día. Especialmente en este día. Pero el salmista no sólo llama nuestra atención a los nombres de Dios, sino también a sus atributos y características personales. Versículos 2 y 3. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Estos dos atributos, la misericordia y la fidelidad de Dios, en cierto modo, encierran todos los otros atributos del ser divino. Anunciamos al despuntar el día su misericordia adorando a Dios junto a su pueblo por todos los despliegues de bondad que Él ha tenido para con nosotros y para con nuestros hermanos durante nuestra vida y sobre todo durante la semana que pasó. Y luego que hemos hecho eso, ¿Qué mejor manera de terminar este mismo día que celebrando en la tarde todos juntos su fidelidad? Dice el salmista aquí, Señor, Enos aquí, anunciando como pueblo tuyo por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Nuestro Dios es misericordioso, nuestro Dios es fiel. Fiel a su palabra, fiel a sus promesas, fiel a su pacto. Y al concluir el día de reposo, luego de haber escuchado su palabra en la iglesia, luego de reflexionar en las múltiples maneras en que Él nos ha bendecido, no sólo a lo largo de toda nuestra vida, sino de manera especial en este día, cuán bueno es para el creyente mirar atrás y junto al pueblo de Dios bendecirle por su fidelidad cada noche. Oh Dios, has manifestado en mi vida y en la vida de mis hermanos aquí, tu misericordia y tu fidelidad. Me has sostenido, has escuchado mis oraciones, me has alimentado a través de tu palabra y con tu presencia en medio nuestro. Oh Dios, cuán misericordioso y fiel eres tú. Finalmente, el salmista no sólo nos lleva a celebrar el nombre de Dios, no sólo nos lleva a celebrar los atributos y características de Dios, sino también las obras maravillosas de Dios. Versículo 4 Por cuánto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en la sobra de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Hermanos, el corazón de este hombre ha sido debidamente preparado para adorar a Dios con alegría y con gozo. No sólo porque él ha reflexionado en el nombre de Dios y en los atributos de Dios, sino también en las obras de Dios. Recordemos, hermanos, que el día de reposo lo encontramos por primera vez en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 13. Hace unos domingos atrás, al estudiar ese pasaje, decíamos que en ese día de reposo Dios anunciaba que su creación había sido completada y que Dios se deleitaba en la obra que él había hecho. Bueno, pues de la misma manera, el día de reposo ha sido instituido para que el creyente medite gozoso en la gloria de Dios desplegada en cada una de sus obras. En su obra creadora, 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 en la providencia, pero sobre todas las cosas en su obra de redención. Como pueblo de Dios nos congregamos cada primer día de la semana para celebrar las obras de Dios. Cuánta sabiduría, cuánta bondad, cuánto poder vemos reflejada en cada una de las obras de Dios. Es meditar en esas cosas lo que prepara nuestros corazones para adorar adecuadamente a Dios, con alegría, con gozo, con deleite. ¿Qué dice el Salmo 100? Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, venid ante su presencia con alegría, con regocijo, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Este creyente ya viene preparado para adorar a Dios, por sus atrios con alabanzas. Alabadle, bendecid su nombre. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amados hermanos, la verdadera adoración exige preparación previa. Debemos meditar previamente en la persona de Dios, en los atributos de Dios, en las obras de Dios, antes de venir a la iglesia, hasta que nuestros corazones se llenen de admiración por todo lo que Dios es y por todo lo que Él hace por nosotros gratuitamente, sin nosotros merecerlo. Sólo contemplando la belleza y la gloria de Dios, su bondad y fidelidad para con nosotros, es que podemos poner nuestros corazones a tono con la tarea que venimos a hacer cada primer día de la semana junto al pueblo de Dios. Muchas veces, hermanos, la adoración del creyente se torna fría y sin sentido. ¿Por qué? Porque no venimos preparados para adorar. La iglesia estaba como fría esta mañana. Cuidado si era tu corazón el que estaba frío. Porque yo he oído creyentes hablar del mismo culto de adoración, diciendo, ¡qué bueno fue el culto hoy! Y a otros creyentes que estaban en ese mismo culto dicen, ¡yo no sé cómo que la iglesia estaba rara hoy! Cuidado, hermanos, si es tu corazón. Muchas veces venimos a la iglesia esperando que de alguna manera la iglesia caliente nuestros corazones. Que de alguna manera las circunstancias del culto nos disponga a adorar. Pero, hermanos, eso no funciona. Las circunstancias externas pueden darnos una sensación de euforia, pero eso no necesariamente significa que estamos en verdad adorando a Dios. Sí podemos crear aquí una sensación artificial de euforia. Pero eso no es verdadera adoración. La verdadera adoración solo puede fluir de un corazón que admira a Dios. Eso no lo dan las baterías, eso no lo dan los coros, eso lo da un corazón que admira a Dios. Y esa admiración solo puede ser producida en el terreno de la meditación. Debemos meditar en Dios. Meditar en su persona, meditar en sus atributos, meditar en sus obras. Entonces y solo entonces podremos gozarnos en Él, alegrarnos en Él, adorarle a Él como Él merece ser adorado. Pero el día de reposo no es únicamente un día de celebración, sino también, en segundo lugar, el día de reposo es un tiempo de anticipación. El día de reposo es un tiempo de anticipación. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Pero tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Uno de los problemas más serios que han enfrentado los hijos de Dios a lo largo de los siglos, es la prosperidad de los impíos, contrastada con las aflicciones y dificultades de los justos. ¿Por qué a los impíos parece que les va tan bien, mientras los creyentes enfrentan tantos problemas? El día de reposo es un recordatorio del reposo eterno que aguarda a los justos, y del terrible fin que aguarda a los impíos. Nos permite anticiparnos al día del juicio, y a las cosas gloriosas que Dios ha preparado para su pueblo, y, consecuentemente, hermanos, el día de reposo es un instrumento que usa Dios cada semana, cada semana, para ayudarnos a poner nuestras mentes en perspectiva. El día de reposo es como una montaña alta, en la cual podemos subirnos cada semana, para mirar por encima de las dificultades temporales y pasajeras, al gozo eterno que nos aguarda al final del camino. Y cuando contemplamos al impío desde esta montaña, cuando contemplamos al impío a la luz de lo que nos espera al final del camino, vemos que en realidad no tenemos nada que envidiarle, vemos que en realidad el impío es digno de lástima. Sí, algunos prosperan temporalmente, pero ¿qué significa esta prosperidad a la luz del terrible fin que les aguarda? Eso es lo que el salmista está contemplando aquí, al adorar a Dios en el día de reposo junto con el pueblo de Dios. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto, que cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. La palabra que se traduce aquí como necio significa literalmente brutal, irracional. Nos habla del hombre que vive de lo que disfrutan sus sentidos, del hombre que no tiene capacidad de ir más lejos. Su torpeza espiritual no le permite ver más allá de lo que él está disfrutando en este momento. Y por lo tanto, en cierto modo, él vive como si fuera un ser irracional. Samuel Johnson compara a este tipo de hombre con un buey comiendo pastos. Él dice, si un buey pudiese hablar, imagínese un buey en un campo lleno de hierba, lleno de pasto. Dice Johnson, si un buey pudiese hablar, tal vez exclamaría, ¡Ah, aquí estoy yo! Tengo mi vaquita y tengo toda esta hierba. ¿Qué ser puede haber en este mundo con una felicidad mayor que la mía? No importa que al otro día vaya a ser llevado al matadero. No importa. Con tal de tener hierba que comer, él está feliz ahora. Y no piensa en el mañana. Y lo mismo ocurre con el hombre necio e insensato del que habla el salmista. Su prosperidad temporal no lo deja ver más allá de sus narices. Él no entiende que este deleite durará sólo por un momento, y que luego vendrá sobre su vida una terrible y eterna destrucción. Su verdor no durará, no durará. Así como la hierba se seca y luego es quemada en el horno, así será también con estos hombres. Como el verdor temporal de la hierba, así será su prosperidad y su deleite efímero y pasajero. Y lo que es aún más terrible, esos placeres temporales embotan los sentidos y no le deja ver el destino terrible que les aguarda. Lo triste es, hermanos, que muchas veces el justo, el justo, puede perder la perspectiva momentáneamente. Y es ahí cuando el día de reposo viene a ser de gran ayuda para él. Al exponerse a la adoración de Dios junto con el pueblo de Dios, al meditar en su persona, en sus atributos, sus obras, la soberanía y la justicia de Dios, vuelven a aparecer delante de sus hijos, de sus ojos, como una luz brillante que despeja las tinieblas. Hermanos, el culto público de adoración trae cordura al corazón. Trae cordura. Durante la semana estamos viendo muchas cosas y nos inquietamos, pero llegamos a la iglesia y es como si de repente nuestros ojos sean abiertos otra vez. Versículo 8. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos. ¿Serán esparcidos todos los que hacen maldad? ¿Por cuánto Dios es el altísimo y está sentado en su trono? No importa, mi amado hermano, cuáles sean las circunstancias que te estén rodeando en este momento, no importa lo que tus ojos están viendo en tu mundo alrededor, los enemigos de Dios serán juzgados, los enemigos de la verdad perecerán. ¿Y sabes qué ocurrirá en aquel día? Que Cristo y su pueblo serán exaltados. Versículo 10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí de los malignos. ¿Alguien ha dicho comentando este texto? Desde este tope de la montaña del día del Señor, con su adoración corporativa, podemos permanecer de pie por encima de las dificultades, podemos tener una perspectiva diferente, un diferente enfoque de la vida, podemos anticiparnos a la eternidad, con sus gozos y con la justicia y vindicación de Dios. Esta es la experiencia por la que pasó el salmista Asad, y que nos narra en el Salmo 73. El pastor Salvador Gómez hablaba de eso esta mañana. En un momento de su vida, Asad se sintió tentado a negar a Dios, porque al ver la prosperidad de los impíos, Dios, tuve envidia de los arrogantes, dice en el versículo 3. Mire, pastor, esta semana yo tuve que bregar con un impío, que me está haciendo daño, pero él sobornó a un juez, y es probable que fallen a favor de él. Pastor, hacer las cosas bien en un país como este, cuesta trabajo, y eso es precisamente lo que Asad sintió. Tuve envidia de los arrogantes. Ellos hacen y deshacen, y parece que no les va mal. Ah, pero algo sucedió que trajo cordura a su corazón. Dice en el versículo 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos, en el santuario de Dios, mientras estaba en medio de la adoración a Dios, junto con el pueblo de Dios, Asad pudo subir al tope de la montaña, y desde allí tuvo una perspectiva de las cosas muy diferente. Muy diferente. Allí en el tope de la montaña, Asad vio la vida como Dios la ve. Entrando en el santuario de Dios, la cordura vino al corazón. Esa es la bendición que tenemos, amados hermanos, cada primer día de la semana, cuando nos reunimos junto al pueblo de Dios, para adorar a Dios. Nuestras mentes y corazones son dirigidos a meditar en Dios, a meditar en la eternidad. Las realidades eternas son puestas delante de nuestros ojos y eso trae cordura al corazón. Cordura al corazón. ¿Cuán sabio es Dios que nos ha dado este día? ¿Cuán sabio es Dios? Para que podamos anticiparnos al cielo y cuán necesitados estamos, hermanos, de este tiempo de anticipación. Pero el día de reposo no es únicamente un tiempo de celebración, no es únicamente un tiempo de anticipación, sino también, en tercer lugar, el día de reposo es un tiempo de recreación. Versículo 12 al 15. Es un tiempo de recreación. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aun en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Noten, hermanos, el contraste tan glorioso que tenemos entre el versículo 7 y el versículo 12. ¿Qué dice el versículo 7? Que los impíos brotan como la hierba, florecen, todos los que hacen iniquidad, pero sólo para ser destruidos eternamente. Y ahora, ¿qué dice del justo en el versículo 12? El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. La prosperidad de los impíos es comparada con la hierba que florece, pero cuyo verdor es efímero, temporal, pasajero. La prosperidad del justo, en cambio, es comparada con la palmera y con el cedro, dos árboles conocidos por su belleza, larga vida y utilidad. Las palmas pueden vivir por encima de 200 años. Y su tiempo de fructificación puede ser desde 40 hasta los 100 años. Es por eso que en el templo de Salomón, el templo fue decorado con palmeras, como símbolo de vida eterna y de fructificación. Y algo similar ocurre con el cedro. Un árbol de cedro puede vivir por siglos. Y el cedro tiene la particularidad de que siempre tiene su follaje verde. Siempre. Por eso la Biblia usa a menudo el cedro como un símbolo de fortaleza y de majestad. Así que estas figuras son usadas aquí por el salmista para recordarnos que el justo es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, llevando fruto continuamente. Su vitalidad espiritual no disminuye con el paso de los años. Versículo 14. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes. Y oigan, hermanos, qué glorioso. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. El hecho de que haya en medio nuestro hermanos de canas, hermanos que a pesar de su vejez continúan siendo fieles a Dios y dando fruto es un testimonio de la bondad y fidelidad de Dios. Dios no se los ha llevado al cielo. Dios los tiene aquí vigorosos y verdes para anunciar a las generaciones que vendrán que Dios es nuestra fortaleza. Eso es lo que el salmista nos está diciendo aquí. Ellos están aquí como un testimonio para nosotros. Ahora bien, pastor, ¿qué tiene todo esto que ver con la adoración corporativa en el día de reposo? Versículo 13 Plantados en la casa de Jehová en los atrios de nuestro Dios florecerán. ¿Dónde están plantados esas palmas y esos cedros que aún en la vejez dan fruto? Que aún en la vejez mantienen su vitalidad y su vigor espiritual en la casa de Dios. En los atrios de la casa de Jehová. A lo largo de toda su vida estos justos recibieron cada semana el beneficio de estar en la presencia especial de Dios. Esa presencia especial que se manifiesta cuando el pueblo de Dios se reúne en el día del Señor para adorarle a Él. No es esto, hermano, lo que se nos promete en Isaías capítulo 58 el texto que estudiamos la vez pasada Isaías 58 versículo 13 al 14 ¿Qué se nos promete aquí? Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia santo glorioso de Jehová y lo venerares no andando en tus propios caminos ni buscando tu voluntad ni hablando tus propias palabras entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre porque la boca de Jehová lo ha hablado. Alguien ha dicho comentando acerca de este texto de Isaías la verdadera recreación del día de reposo no la encontramos en los juegos entretenimientos y placeres de esta vida presente debemos cesar de estas cosas de modo que podamos buscar los placeres de conocer al Señor la recreación ordinaria en el día de reposo te robará la verdadera recreación prometida mientras estés bajo los medios de la gracia en medio del pueblo de Dios y en la presencia del Señor Jesucristo tú florecerás florecerás por eso es que decimos que se trata de un tiempo de recreación porque cada primer día de la semana nuestras fuerzas son recreadas somos revitalizados en cada culto para seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante amados hermanos es imposible es imposible mantener nuestro vigor espiritual con el paso de los años si no hacemos un uso apropiado de este día es imposible no lo intente es imposible nuestras fuerzas espirituales se agotan hermanos la gracia de ayer no me sirve para hoy así como debemos orar por el pan de cada día debemos orar por la gracia de cada día debemos fortalecernos en Dios continuamente cada día pero en este día de manera especial Dios lo ha diseñado para recargar las fuerzas perdidas cuantas veces amados hermanos hemos llegado hasta el sábado luego de una semana de lucha luego de una semana de brega luego de una semana de trajín y de ajetreo y hemos llegado agotados y cansados espiritualmente a veces incluso con el deseo de tirar la toalla yo no puedo más yo no puedo más y en el culto de adoración hemos encontrado el combustible hemos encontrado el ánimo el consuelo la reprensión la exhortación que necesitábamos cuantas veces hermanos cuantas veces y salimos de aquí con las baterías recargadas porque este es un tiempo de recreación este es un tiempo de recreación bien hermanos es aquí lo que debe ser para cada uno de nosotros el día de reposo y sobre todo la adoración corporativa en este día Dios ha establecido el día de reposo como un tiempo de celebración como un tiempo de anticipación y como un tiempo de recreación este es el día en que podemos concentrarnos en la adoración a Dios sin las distracciones que tenemos que enfrentar los otros días de la semana este es el día en que podemos contemplar como desde el tope de una montaña las glorias y los deleites eternos que nos esperan al final del camino este es el día en que nuestras fuerzas agotadas muchas veces por el trajín diario son renovadas y revitalizadas para continuar nuestro peregrinaje hacia la Canaán celestial esa imagen que algunos han concebido del día del Señor como un tiempo opresivo del cual sería mejor librarse como nos dicen los antinomianos ahora somos libres somos libres no tenemos que guardar ningún día de reposo como si eso fuera una carga hermanos esa visión es una caricatura es una deformación que roba a los creyentes del nuevo pacto las enormes bendiciones que Dios ha puesto a nuestro alcance a través de la correcta observancia de este tiempo eso es una caricatura eso es una deformación como que tenemos que ser librados de algo tan bueno como que tenemos que ser librados de algo tan bueno aún los santos del antiguo pacto veían el sabbath como un tiempo de deleite y de gozo cuanto más nosotros que tenemos la revelación completa que tenemos el completo significado de esta ordenanza al conmemorar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que el primer día de la semana se levantó glorioso de la tumba para nunca más ver muerte y consumar así la redención de su pueblo si el salmista podía decir en el antiguo pacto que él se gozaba en las obras de Dios y él solo tenía conocimiento de la antigua creación cuanto más no nos gozaremos nosotros en este día al contemplar la nueva creación en Cristo de la que todos nosotros hemos sido hechos partícipes por el poder de Dios oh hermanos que regalo nos ha dado Dios al concedernos el día de reposo cuánta sabiduría cuánta bondad hay encerrados en este mandamiento de nuestro Padre Celestial fue para nuestro beneficio que le instituyó este tiempo de celebración somos nosotros hermanos que necesitamos este tiempo de anticipación y de recreación nuestras vidas espirituales languidizarán y serán endebles si no podemos hacer un alto cada semana para dedicarnos de manera especial a la adoración a Dios a tener comunión con Él a cuidar nuestras almas a tener comunión con el pueblo de Dios y todas las otras cosas que podemos hacer en el día de reposo si debemos cuidar nuestras almas diariamente esa es una labor de todos los días pero en este día podemos hacerlo como no podemos hacerlo en el resto de la semana hermanos que Dios nos ayude a tener una perspectiva correcta de este día y a derivar de Él todos los beneficios espirituales con que Dios lo ha investido para que podamos disfrutar de una piedad vigorosa y fuerte y para que aún con el paso de los años cuando lleguemos a la vejez si el Señor nos concede tal bendición nos mantengamos verdes y florecientes como palmeras y cedros plantados en los atrios de la casa de Dios que Dios nos concede esa bendición y en cuanto a ti mi amigo que nos visitas en esta mañana espero que las palabras del salmista hayan tocado tu corazón para que no seas como el hombre insensato que se menciona en este salmo para que no seas como este hombre que solo vive para el presente este hombre que no ve más allá de sus narices este hombre que no ve más allá de lo que goza y disfruta hoy ese hombre que como la hierba verde será cortado algún día y se secará para siempre amigo mío todos nosotros nos enfrentaremos algún día con la justicia de Dios y todos seremos hallados culpables a menos que por medio de la fe nos refugiemos en Cristo que siendo Dios se hizo hombre vivió una vida perfecta y luego fue a la cruz a morir por los pecados de todos aquellos a quienes vino a salvar y al tercer día el primer día de la semana se levantó victorioso de la tumba como prueba de que la redención había sido efectuada es en base a esa obra de redención amigo mío que hoy el evangelio te ofrece salvación perfecta y gratuita solo por medio de la fe solo por confiar entera y únicamente en Cristo para el perdón de tus pecados solo así serás un hijo de Dios solo así podrás experimentar en este día lo que nosotros experimentamos al celebrar la gloria de Dios al anticiparnos al gozo eterno que nos espera en su presencia al recrear nuestras fuerzas espirituales junto con el pueblo de Dios en el culto de adoración mi amigo mi amigo no te vayas de este lugar en la condición espiritual en que te encuentras hoy tú puedes ser reconciliado con Dios por medio de la fe que Dios tenga misericordia de ti que Dios tenga misericordia de ti y que los ojos de tu alma sean abiertos para que puedas ver a Cristo en toda su belleza en toda su majestad en todo su esplendor para que puedas ver a Cristo como un poderoso salvador y confiado enteramente en Él te arrojes a sus brazos clamando por perdón y misericordia oh que muchos hoy aquí encuentren misericordia y perdón la misericordia y el perdón que Dios ofrece a todos gratuitamente en Cristo por medio de la fe que Dios tenga misericordia vamos a orar Padre nuestro que estás en los cielos una vez más tenemos que exclamar con deleite gracias por tu palabra oh Señor gracias porque ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos gracias oh Señor porque como dice el apóstol Pablo ella y sólo ella tiene poder para sobre edificarnos que bueno Señor que cada primer día de la semana mañana y tarde podemos congregarnos como pueblo tuyo para disfrutar de este manjar oh Señor aplica con poder tu palabra en los corazones de cada uno conforme a su necesidad que muchos sean alentados y que muchos pecadores vengan al conocimiento de Cristo en esta mañana oh bendito Rey alabamos y bendecimos tu nombre nos gloriamos en ti gracias oh Señor por habernos permitido en este culto estar en tu presencia tráenos esta tarde con un corazón preparado para seguir comiendo palabra tuya manjar del cielo en Cristo te lo imploramos amén y te lo imploramos y te lo imploramos te lo imploramos y